Mira, mi padre, yo fuimos un día a Niebla y había muchos burritos. Ay, papá, yo quiero un burrito. Chiquillo, ¿un burro? ¿Qué voy a hacer yo con el burro chico para que se muera? Yo no. Tenía unas chivas. Ay, las chivas y el burro. Se van a caer al pozo porque el pozo era muy grande y estaba medio tapado y medio destapado. Que se va a caer al pozo. No se cae. En fin, dice mi padre, mira, yo conozco a don José María Reales, que es un tío de Almonte y tiene muchos animales. Le voy a pedir un burro. Y me dice, José María, mira, mi hija llorando por un burro. Dice, hoy tienes una piara, porque el tío era muy bruto, pero el tío tenía muchos millones. Coge el burro que quieras, Juan. Juan Pi. Y entonces mi padre cogió el burro, dice, pero usted tiene que tener las burras, porque ese burro está toda vez con la teta. Dice, bueno, yo me la llevo. Andando voy de Almonte a Rociana. Y venía mi padre con el burro. Y la burra. Y llama a la puerta. Y dice, mi madre, ¿qué trae? Ay, madre mía, ¿eso qué es? Dice, la niña, ¿qué quiere un burro? Y si la burra no puede venir. Y mi madre se volvió. Ahora va a meter el burro, me tengo que quitar las macetas, tengo que quitar los muebles. Porque el burro estaba injertado, dice, ¿cómo se llama eso? Con un mulo. Y era el burro que medía al menos metro y medio de alto. Y muy ancho. Y no cabía ni por las puertas. El burro al monjaleo tiró las macetas. Tú qué sabes. Cuando llegué al corrá, que era un mía, tenía mucha profundidad. Pues entonces allí lo pusimos, eso que le hizo mi hermano. Unas chocitas, en fin. Yo me reía mucho, mi padre se reía. Mi madre le hizo una jáquima. Nos íbamos a la carretera de niebla a jugar con el burro. En fin, que lo pasábamos muy bien. Y al burro le traíamos hierbita. Y teníamos un servicio en el corrá, que no lo utilizamos. Y metía allí la hierba. ¿Qué hizo la burra? Se metió en el servicio. Como no podía la huerta, pues metió la pata en el bate. Porque el bate era eso antiguo, como una maceta. Y metió la pata dentro. Y mi padre era muy delicado, y mi mamá no podía ver sangre ni verla. Vio la burra, que tenía sangre. Y dice, mira, que me llevo el burro y la burra. Y yo llorando hoy, no, yo te la traigo. En fin, que no me la traigo más. Porque el burrito tenía que tomar tetas. Y se lo llevó para el monte. Y mira lo que hizo mi padre. Una gracia, que tenía mucho sentimiento por los animales. Y le daba mucho pena de que él. Esa burra, se había hecho esas heridas en la pierna, en la pata. Y vino el veterinario, la curó, le puso sus casas. Entonces mi padre fue y la llevó otra vez al monte. Y me quedé con la chivita sola. Y mi chivita era muy bonita. Tenía una pila muy grande. y la llenaba mi madre de agua para bañarnos, porque antes allí no se veían los baños. Y la llenaba de agua y allí nos metíamos. ¿Y qué hizo la chivita? Como nos veía, pues ella saltaba, ¡pum! Adentro el agua. ¡Qué zarzo nos daría que se iba a la tapia de la vecina! Y me decía la vecina, ¡Lola! Me ha tirado para acá la chiva. Digo, no hija, que se ha caído. Dice, vaya, te lo perdono, te lo perdono. Digo, bueno, te voy a enseñar a mi gato y ya. Ya no te pasa nada. Mira mi gato vestido con un sombrero. ¡Oh! Hace cosas que no lo hace nadie. Estoy hasta viva que lo puede decir. Bueno, muy agradecida y un beso para todos.